Y mira, los que sí comparten, están muy felices, están cumpliendo un año de casados, es Almacero y Enrique Orozco, así que dicen que están muy coplados, que están pues en la luna de miel, vean. Un mes, un mes. ¿Como tú? Un mes, ¿qué dije? Un año, un mes. Ay, no, un mes, ¿verdad? Si yo fui a la boda. Un mes, un mes. Almacero y Enrique Orozco celebran su primer mes de casados. La feliz pareja habló sobre este momento tan icónico. Tenemos ya, pues, hace un par de días, ¿verdad, mi vida? Sí, hace un par de días, ya vamos sumando. Ya vamos sumando, sumando. Verán, en unos años nos volverán a preguntar, ¿será seguiremos siendo novios? Y nos van a preguntar cómo es que duramos tanto tiempo, después de que todo el mundo dudaba de esto, la verdad. ¿Cómo fue el festejo? Ay, fue lindísimo, fue muy íntimo. Imagínenselo, eso, pero... Reloaded. Reloaded. Sí, totalmente. Mándenme al psiquiatra a mí, porque yo cada vez estoy más intensa, ¿verdad, mi amor? No, la relación en general se ha hecho más intensa, más pasional, y creo que es más bien porque nosotros estamos comprometidos, y es lo que decíamos, enamorarnos todos los días, la verdad. Sin olvidar su pasado, sus tropiezos la han llevado a construir la mujer que hoy es. Mira, yo creo que toda historia tiene un proceso, y todo ser humano estamos en un proceso de convertirnos en mejores personas, en nuestra mejor versión, vamos creciendo cada vez más. Claro, que se aprende más de los errores que de los aciertos, y es parte de la vida, sin duda. Lo que me preguntan muchas amiguitas es, ¿cómo hiciste? ¿Persigues al amor? Es como la mariposa, sale corriendo. Pero si cuidas el jardín, nutres el jardín, te nutres como persona, no solamente lo que comes, el ejercicio que haces, es lo que lees, lo que piensas, lo que dices. Todo eso te va convirtiendo en una mejor persona, y te hace también correspondiente a mejores experiencias, porque también uno quiere al hombre exitoso, guapo, lindo, generoso, bello, pero entonces, ¿tú quién eres? ¿Estás en esa correspondencia, para desear tener ese tipo de relación? ¿Estás listo o no estás listo? Entonces, yo me siento muy afortunada, muy bendecida, sí siento que soy una consentida de Dios, sin duda, pero también sé que he trabajado mucho, y conociendo a mi esposo como amigo, desde hace ya cinco años, te puedo decir que él también, y pues nada, la verdad, solo puedo dar gracias a Dios, en el momento en el que me encuentro, y seguir trabajando para ser una mejor persona. Yo creo que no, el destino lo vas construyendo también, hay que entender que somos co-creadores, de lo que nos está pasando, y vamos aprendiendo. Siempre he pensado que, es mejor aceptar que pasaste por una puerta equivocada, que quedarte la vida viviendo en una casa equivocada, pero bueno, claro que todo eso lleva también, como te dije, un proceso, y el dejar de tener miedos, y el amarte muchísimo, y el ir aprendiendo, el irte deconstruyendo también. Pues el mes que andaban ustedes bailando la boda, ¿no? ¿Verdad que sí? Andaba Lalo, no andaban tú, y Lalo y Gus bailando, es la boda, ¿en la boda? Sí, claro. ¿Qué tal estuvo? Buenísima, la boda estuvo buenísima, elegantísima, y una comida extraordinaria, un lugar maravilloso, el único problema para mi gusto fue el valet parking, que tardaba horas en entrar en los carros, pero eso no es culpa de ellos, la boda padrísima toda, ¿no? Sí, yo por eso no fui en coche, yo así de aplicación, pero hasta tacos de canasta hubo, y ya eso ya lo platicamos, increíble, pero yo creo que, sí, Alma tiene la razón de cuando tú pides, pues uno pide muchas maravillas, pero también hay que estar al nivel de lo que pides, ¿no? O sea, hay que ser coherente de, quiero una persona que me preste atención, pues también tú debes de estar dispuesto a prestar atención, y creo que Alma lo ha hecho con Enrique, creo que se complementan bastante bien, y pues digo, llevan un mes de pura dulzura, ya llevan bastante tiempo juntos también, que ya habían probado antes de la boda ya como tal, esperando que... ¿Qué probaron? Las mieles del amor, hermana, ya habían tenido su ritual, ya habían pasado la tercera cita. Y Enrique, Enrique es un doctor muy connotado en aplicación capilar, o sea, quita lo pelón a las personas, y entiendo que es del mejor que hay en México, ¿eh? Sí, es el mejor, yo voy a ser su cliente. ¿Cuándo? Yo en diciembre, me voy a... Pero te tienen que rapar, ¿no? No sé, porque él me dijo que al parecer no, yo digo que sí, pero pues el experto es él, no sé, yo no quiero venir como Mónica Naranjo, negro, rubio, entonces ahí vamos a platicar. Perdón, así estás, Eduardo. Así andas. O sea, sí, sí, pero no más, entonces, no sé, pero en diciembre me va a echar la mano. Muy bien, pero además yo los veo vestiditos iguales, eso es lo que vemos, y luego nos andan presumiendo de la pasión, no, bueno, pues un mes que esperamos. Hola.